Glitch Techs acaba de estrenar el trailer de su segunda temporada, y en este video te contaré todas las revelaciones y sorpresas que nos tienen preparados para esta nueva temporada de Glitch Techs, aquí en... Mi Clip Bienvenidos, desde su estreno a comienzos de este año, Glitch Techs se ha convertido en la gran revelación de Nickelodeon y Netflix, consiguiendo reunir a un gran número de fanáticos deseosos de ver una segunda temporada de esta excelente serie, y para fortuna de todos, Netflix confirmó una segunda temporada y recientemente estrenó su trailer oficial, pero me estoy adelantando, vamos por parte. Glitch Techs es una serie animada creada por Eric Robles y Dan Milano, la cual fue estrenada en febrero de este año, a través del canal de televisión Nickelodeon y la plataforma de streaming Netflix, y a pesar que este proyecto estuvo congelado por casi 3 años, cuando se estrenó se convirtió en todo un éxito, especialmente por sus personajes y su gran historia. Ubicado en un mundo donde los errores en los videojuegos pueden cobrar vida, Glitch Techs nos cuenta la historia de Héctor y Miko, dos buenos videojugadores que son reclutados por la organización secreta Glitch Techs, una organización que se dedica a combatir a los monstruos de los videojuegos que han escapado al mundo real. Ahora bien, el anuncio de la segunda temporada se dio a conocer el mes pasado, noticia que fue dada por Eric Robles, co-creador de la serie a través de su cuenta de Twitter. Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer en grande. Temporada 2, anunciada, 17 de agosto. Esta publicación estuvo acompañada del primer pulse promocional, donde vemos a los ya conocidos Héctor, Miko y sus compañeros, junto a dos gemelos nuevos y una figura misteriosa al fondo que podría ser el antagonista de esta nueva temporada. Posterior a esto, Eric Robles también publicó un pequeño adelanto donde podíamos ver a Miko golpear con un mazo. Por su parte, Dan Milano, también co-creador de la serie, además de confirmar la segunda temporada, también nos dio la sorpresa que en uno de los nuevos episodios de Glitch Techs tendremos la participación de Gerald Lawson, pionera en el cartucho para videojuegos. Dan Milano publicó, Uno de los aspectos más destacados de los nuevos shows de Glitch Techs será la creación de un papel para la apreciada Gerald Lawson, pionera en el cartucho para videojuegos. Conócela este 17 de agosto en Netflix. Por si no lo sabías, Greg Lawson es un personaje muy conocido en el mundo de los videojuegos, al menos en Estados Unidos. Finalmente, el trailer oficial de la segunda temporada de Glitch Techs estrenó este 4 de agosto, y en él podemos verla así. ¿Sí o no? Volvemos a ver a Héctor y Miko combatir con un monstruo gigante con la ayuda de sus compañeros, a quienes ya conocimos en la primera temporada. Conocemos a un nuevo personaje llamado Riley. No, esa no. Sí, esa. Nos enteramos que esta niña se convertirá en un nuevo miembro del equipo Glitch Techs y será entrenada por Héctor y Miko. Algo curioso de este nuevo personaje, además de su corta edad, es su gran inteligencia. Ya que puede reconfigurar el robot de entrenamiento sin problemas. Y algo me dice que esta tierna niña será muy importante en el final de la temporada. El trailer termina con Héctor, Miko y Riley combatiendo a los monstruos de videojuegos con todas las escenas de acción que tanto nos gustan. La segunda temporada de Glitch Techs se estrenará este próximo 17 de agosto en la plataforma de streaming Netflix, y contará con más episodios que la primera. Personalmente, debo agradecerle a muchos de ustedes por haberme recomendado esta excelente serie, que se ha convertido en una de las grandes sorpresas de este año, y nos recuerda que todavía existe un poquito de magia en Nickelodeon. Nada más un poquito. Por mi parte, estoy esperando ver con ansias más aventuras de Héctor y Miko en esta nueva temporada. Y hablando de Miko, gano información para este video en internet, me di cuenta que hay muchos fanars de Miko. Muchos, muchos fanars de Miko. Que si bien sería algo bueno, me apena decir que la mayoría tiene una tendencia a exagerar los atributos de Miko. Por lo que en nombre de la inocencia y la bondad del mundo, solo tengo algo que decirles a todos los que hacen dibujos de Miko con tintes adultos. ¡Hazla! ¡Para alguna ayuda! Y en serio me preocupó ver que haya demasiadas de estas artes, que si bien para los grandes es divertido, para los niños resulta incómodo encontrar este tipo de imágenes. ¡Alguien por favor quiere pensar en los niños! Así que no lo hagas. Y si lo haces, al menos trata de ocultarlo de la vista de los niños. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 17 de agosto para ver la segunda temporada de Glitch Text. Ah, y rezar para que Riley no sufra el mismo destino que Miko. Si el video te gustó, dale a me gusta y comparte. Le mando un saludo a D1Row, Análisis Loquendero, Ricardo Pérez, Néstor Huerta, Luis Solano, reaccionarías a los openings de Ben 10, y si no, hazlo que mañana es mi cumpleaños. Saluda, Luis. Ah, pues feliz cumpleaños, Luis. Y espero que lo hayas pasado muy bien. Marta Yesenia, Yendermel Latinoamérica, Tunciago, Justin Marín Torres, Emanuel Sebastián Ramos Condori, Jeremías, Jesús Marines, ¿Cuándo mostrarás tu cara? Cuando lleguemos a 100.000 suscriptores. Juan Felipe Ramírez, Deku Butaku, Elías Gutiérrez, Martín Sánchez, Y Uli Fire Pro, Pregunta del día, ¿De verdad te llamas Pedro? No, 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 no. Bueno, sí. Si quieres que te saludes, solo pídeme en los comentarios, y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro, y esto es... Mi Clip. Gracias por ver el video.